Hola, bienvenidos a Urban. Hoy tendremos un programa especial de arquitectura y gastronomía. Comenzamos en Francesco, restaurante Ítalo Mendocino, junto a Beatriz Barbera, para conocer un poco de la historia, la arquitectura y el arte del lugar. Y cerramos con la arquitecta Maka Finocchiato, visitando una obra en proceso, ubicada en el emblemático Parque San Martín. Me acompañan. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué lindo esto, ya uno entra y se percibe. Sí, sí, el calor de familia, la cocina a la vista. Qué lindo, qué lindo. Veo que ahí ya está todo preparado, me imagino que ya está llegando gente. Sí, 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 ya está llegando gente. Ya se siente calor de familia, me imagino que es, vos viviste acá, ¿no? Sí, sí, nosotros vivimos, la compró mi papá en el año 90 y bueno, ya estábamos grandes, mis hermanos se fueron casando y en el año 2001 se decide, mi mamá decide arreglarla para recibir a los mendocinos, a quien quiera visitarnos y servirles un plato rico de comida que se restaure. Sí, como la restauración. Ítalo-Mendoza, esa fusión que hace deporte de ustedes, prácticamente aquí en la provincia de Mendoza. Contame un poquito, bueno, la casa obviamente que es una casa muy amplia, yo decía tipo chalet, pero es muy, muy amplia y muy, muy bonita. Me imagino que tuviste que ver un poco en lo que es la ambientación del lugar en ese momento. La casa es tal cual era, es una casa grande que en su momento habían siete hijos, seis hijos. Estaba la habitación de mi papá, el living comedor, la cocina que es amplia y el, por supuesto, el hermoso jardín. Es una casa que se construyó en los años 60 como un chalet fuera del centro. Bueno, y es muy bonita, hecha por el ingeniero Weyman, que ha sido muy famoso. Y la casa tiene una construcción excelente porque tiene muchos años y nosotros le hemos reformado, hemos bajado un poquito los techos, pero es preciosa y es uno de los primeros chalets que se hicieron en esas épocas acá cercano. Sí, porque antes, antes me contaba la arquitecta Bormiga que la gente vivía más afuera, mirando como hacia afuera. Y después, en un tiempo, empezaron a ser más tipo con jardín. Por eso tiene jardín la casa y vivían bastante adentro. Y bueno, el restaurante es importante para mí. Lleva el nombre de mi papá, Francesco, que ya hace un año, que falleció hace poquito. Y bueno, tuve esta alegría de poder ponerle a un restaurante su nombre mientras vivía, de hacer ese reconocimiento porque ha sido un gran administrador, una persona que ha acompañado a mi mamá, muy buena, muy leal, muy generoso, de palabra, muy de familia. Un hombre que la verdad que ha sido el eje de contención de nuestros valores y también del desarrollo económico que pudimos tener porque era una persona muy buena y muy inteligente. Y aparte, esa contención y esos valores están intactos. Uno se siente en estos charlas, se siente en el ambiente, en el lugar. Y aparte, cuando uno sabe que en estos lugares, que en esta Francia, es algo que se va a encontrar con las familias. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Uno da lo que tiene, lo que tiene en su corazón, en su alma, en su mente. La decoración, como te lo pregunté recién, después tenés algo que ver en esto. También hay unos murales que están muy... Sí, bueno, la casa la restauramos con la arquitecta Delfina, Ramírez Dolan. Y después, bueno, hubo un momento en que hicimos hace más o menos cinco años los murales con Noé Roldán, que son todo lo que significa la naturaleza de Mendoza, nuestras diferentes hojas de parra, de diferentes varietales de uva, de la uva barbera, de la uva malbec, de la uva... Y también del olivo, tenemos un salón que es del olivo. La verdad que fue muy lindo eso, porque nos compenetraba en esto del maridaje, entre lo que es comer y beber, ¿no? La belleza de Mendoza. Exactamente, esa conjugación, ese baile que tiene todos los grupos, esa música. Sí, claro, y todo es un arte al final. Por eso era la importancia de hacer un bloque especial, que es arquitectura gastronómica, porque me parece que encierra mucho, y vos lo estás diciendo y se está diciendo a la gente de Uva. Bueno, lo que pasa es que cada vez más la gastronomía tiene que ser sustentable en todos sus aspectos, desde el hecho de comprar cercano, utilizar los productos de la tierra, desde el hecho de tratar de economizar. Nosotros tenemos paneles solares que nos dan el 30% de energía, hacemos el reciclaje de lo que es tidrio, plástico. ¿Habéis, pero usted también está muy difícil? Sí, hacemos actividades que tienen que ver con la sustentabilidad, desde comprar mendocino y tratar de utilizar productos que nos identifican con técnicas de cocción italiana y el hecho de preocuparnos de economizar energía, tratar de influir menos en la huella de carbono. Y bueno, hablando de importancia también, me imagino que este lugar no puede más tener una cava. Ah, por supuesto, porque nosotros, dentro de esto, de los productos identitarios, hay un producto que nos identifica, Mendoza, que es el vino, el buen vino, y, indudablemente, tenemos una cava con muchísimas etiquetas. ¿Puedo mirar con la cava? Sí, claro, es lindísima la cava. ¿Quieres renovar tus pisos rápidamente, sin preocuparte por el desgaste del día a día? Con nuestra nueva línea de pisos flotantes Evolution, es posible. 100% resistente al agua, con textura EIR y manta incorporada. Te permite disfrutar de tus espacios, transformando tu hogar de manera inmediata. Con el método PIRCA, recibís un servicio integral. Podés elegir el modelo que más te gusta con nuestra realidad aumentada. También te asesoramos sin cargo y nos encargamos de la colocación. Contáctate con nosotros y empezá a disfrutar de tus espacios. Ya seguimos con Bea y Francesco. ¡Gracias! Bueno, Bea, hemos llegado a este lugarcito. ¿Cómo se le denomina este lugar para vos? Bueno, nosotros, esto es la cava de Francesco. Acá tenemos etiquetas que nosotros le llamamos tesoros de Francesco. Es por eso que te pregunto, porque es un tesoro, es la sensación que tengo al momento de bajar y ver todo esto. Son tesoros. Sí, acá guardamos los vinos y hay vinos que inclusive que por la añada ya no existen ni en las bodegas. Me imagino, me imagino, ¿no? Y algunos has probado en algún momento esos de grandes años. Sí, sí, cuando nos juntamos con amigos, amigas, abrimos y probamos a ver cómo se siente un vino que está guardado a 18 grados durante 10 años, quizás. Me imagino que hay otros de muchas más. Hacemos algunos de más y después probamos el mismo vino en el año que corresponde, que es el que está vendiendo la bodega en ese año. Entonces uno puede captar la diferencia. ¿Qué es lo que hace los años? ¿De verdad? Sí, vos lo dijiste. Me imagino que aquí también Francesco crean muchas cosas en este lugar, ¿no? Porque este también es como un corazoncito de ustedes. Sí, sí, sí. Es como el lugar donde surgen emociones. Porque la verdad que... Porque la unión del vino, nuestro vino con nuestro excelente plato de comida... Hay que decirlo, con esa excelente gastronomía. Excelente gastronomía es una experiencia hermosa porque la capacidad de sentirnos, si uno verdaderamente piensa el trabajo que significa un plato de comida realizado a mano, fresco, con productos de acá y un vino, el tiempo que lleva, las manos pensados. Si uno mientras está degustando piensa en eso, y bueno, es verdaderamente vida. Y además vos lo dijiste, es vivir la vida, ¿no? Y hablando de vivir la vida, sé que se viene ya ahora el Día del Amigo. El Día del Amigo. ¿Qué hay para ese momento, por ejemplo? Nosotros festejamos el Día del Amigo como una semana del amigo y hacemos que compartas con los hermanos de tu vida. Hemos hecho una selección de vinos que si compras uno, te regalamos otro que lo podés consumir acá o llevártelo al mismo precio que cuesta uno. Es decir, es el regalo que nosotros hacemos. Nos encanta que nos visiten, va a estar publicado en Instagram cuáles son los vinos. Es el regalo de Francesco. Qué bien, el regalo de Francesco. El regalo de Francesco, por el Día del Amigo. Bueno, estamos recorriendo un poquito de todo acá con Bea. Me queda solamente, falta mucho más, pero bueno, no nos dan los tiempos, pero vamos a conocer lo que es el patio, el parque también, donde ahí llega mucha gente en primavera, en verano, ¿no? Sí, es un patio hermoso que es un pulmón de manzana. ¿Lo conocemos en primavera? Sí, claro, claro. Walter, te quiero mostrar algo que nosotros lo tenemos en el corazón. Así que es la sorpresa, digo. Sí, sí. Nosotros le compramos la vajilla a Paola Ortega, de Potredillos. Es una artesana. Muy correcta. Esto es de un programa de economía social y turismo. Con Gabriela Testa, que se preocupa de que compremos verdaderamente en Mendoza. Y acá servimos el chivito y el cordero almalbec. Acá un tortelloni de zucca o también el tortelloni de chivo. Acá servimos la sopa de zapallo. Son todos productos identitarios que los servimos en vajilla identitaria. Este es el platito de pan, sal, salero. Este es para cuando hacemos los cócteles, acá van los capeletis. Acá va el delicias mendocinas, que es alcayota, zapallo, higos, nueces. Entonces, y acá servimos el flan con dulce de leche. Sí. Acá el flan con dulce de leche. Me encantó, me encantó. Una vajilla realmente importante. Linda, un poco autóctona también y propia. Claro, sí, hecha a mano. Acá ella lo firma. La verdad que estamos muy contentos de poder mostrar también esta esencia mendocina a nuestros artistas. Hay que mostrarnos. Bueno, continuamos el recorrido. Claro, no, y esto continúa. Mirá lo que es este lugar. Vos le llamás pulmón de manzana. Y es que está a 50 metros de la calle. Es un jardín muy bello, de muchos años. Tenemos palmeras, jacarandá. Ahora hace poquito hemos hecho la poda. Así que bueno. Estamos en plena ciudad. No se escuchan ruidos, pero sí se escuchan ruidos de algunos pajaritos. Claro, sí, es increíble que acá, estando en plena ciudad, uno pueda escuchar los pájaros, ¿no? Sentí. No parece que estamos en medio de la ciudad con edificios gigantes alrededor, nada, ¿no? Bueno, vea, sí, un placer. Esto es un maridaje perfecto de gastronomía, arquitectura, vino. Una frase, una palabra, un poema. Es como que te sale, te nace así. Sí. Bueno, nosotros siempre decimos que aquello que nos llena de orgullo toma más sentido si logramos compartirlo. Y la idea es compartir esta casa con quienes quieran visitarnos, que los vamos a recibir con mucho amor y con mucha dedicación. Que queremos que sea una experiencia hermosa y que disfruten, que podamos disfrutar lo más que se puede la vida, vivir el presente. Me encanta, me encanta porque haces mucho hincapié en eso, en disfrutar. Y sí, es un maridaje perfecto. Sí, sí, por lo que dijiste. Así que agradecido en nombre de Urban, de Canal 7, el tiempito que nos has dado en este bloque que es arquitectura gastronómica. Y desde aquí, desde Francesco y con vos. Bueno, viva Mendoza, viva Argentina. Viva Mendoza, viva Argentina. Vamos. Viva Mendoza, colegio de arquitectos de Mendoza. con orgullo acompañamos tu profesión CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza ¡Suscríbete al canal! En el próximo bloque seguimos con Arquitectura Gastronómica desde el Parque San Martín Si querés que tu casa sea inteligente Home IQ Casas Inteligentes Presentamos el nuevo sistema de casas inteligentes de última generación Presentamos Sofía ¿Por qué Sofía? Porque es mucho más que un nombre Sofía significa sabiduría Sabiduría de arrancar el día viendo tu familia y no viendo si las tostadas se queman Sofía queremos mirar Netflix Disfrutar una serie de comedia adentro Iré a una serie de penales afuera Sofía necesito regar el jardín Sofía estoy llegando a casa Sabiduría de manejar tu vida como querés Alarma desactivada Sabiduría de convertir tu casa en un hogar Sofía nos vamos a dormir Home IQ Casas Inteligentes Bueno me vine a caminar al parque pero me voy a encontrar con una amiga que creo que está por acá Maca ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos me dijiste que íbamos a correr? No, no, no No, no Me equivoqué porque no vine preparado para correr Estás equivocado Vengo a mostrarte una obra que puede interesarte No me digas Sí, sí Y una obra por acá cerca o no me digas que está enclavada acá en el parque La tenés en el parque con una vista al lago al club de regatas No Sí Es un lugar histórico el punto es muy concurrido desde antes de mis padres Sí, vos lo dijiste Así que el objetivo ha sido revitalizar este espacio y hacer un espacio donde pueda concurrir mucha gente Me encantó, me encantó Bueno, nos encontramos con Maca ella es arquitecta y nos va a mostrar una obra muy pero muy particular aquí enclavada en el parque ¿Nos acompañan? Bueno Maca ya estamos, como dijiste vos dentro de la obra, ¿no? Y acá hay que pisar con cuidado Sí, sí Hay que tener cuidado No tenemos zapatos de seguridad pero caminamos con cuidado Está bien Bueno, tenemos detrás nuestro ya lo que sería este lugar icónico de Mendoza y contame un poco el concepto de todo esto Bueno, el objetivo que tenemos con este proyecto es revitalizar lo que es el parque lo que es el Prado Español con la idea de poder contemplar todo el alrededor que tenemos Entonces, a partir de este concepto es que se fue desarrollando desde la idea generadora hasta pensar el mobiliario con las chicas que hemos estado trabajando de diseño que es Amada Apulenta Ah, mirá que bien Y más o menos ¿Cuánto tiempo empezaron con la obra? Bueno, la obra comenzó hace un año hemos estado ahí trabajando firme con la parte de ejecución Tiempo antes estuvimos trabajando con lo que era el proyecto que estuvo a cargo ahí de la dirección de parque Fue a la licitación No es un tema menor, me imagino Ha sido ahí algo complejo Sí, sí, hemos trabajado en conjunto re lindo Así que bueno, fue el proyecto que fue a licitación con ellos y a partir de ahí lo tomamos para generar toda esta ejecución La zona central de lo que es el salón Vamos a tener la vista de la cocina de todo el trabajo y bueno, volumétricamente lo vamos a ver saliendo de lo que es el volumen del salón Ah, mirá vos Y de esa manera va a poder contemplar completamente todo el espacio del parque Tal cual, bueno la idea es que la gente venga esté a gusto y que pueda comer comida muy rica y pueda contemplar todo el entorno la naturaleza Escucharon bien, comida muy rica estamos hablando de arquitectura pero pasamos a la comida porque va a ser, como me decía recién el corazón de todo esto Y bueno, contame un poco de la arquitectura en sí ¿Hay hierro estructural? Bueno, respecto a la arquitectura ponemos en valor todo lo que es la estructura metálica vamos a poner en valor las vistas sobre todo trabajando con una losa alivianada Y qué vistas Y qué vistas Y qué vistas, ajá Bueno, sí, la idea es eso tener una terraza en donde podamos ir un poco más allá y poner en valor el parque en su totalidad Claro Y bueno, también la idea es que al pasar las épocas las estaciones vas teniendo diferentes experiencias Eso te iba a preguntar, claro O sea que va a estar también vidriado me imagino Sí En la parte de abajo, ¿no? Tal cual La planta baja va a ser todo un espacio vidriado con carpintería metálica en donde vamos a tener conexión con el exterior Y va a estar hermoso Y se va a poder tomar cafecito también Obvio De todo Vas a poder venir a desayunar almorzar, a cenar Así que hay que venir a contemplar lo que es el parque San Martín Vos lo dijiste Aparte veo que el predio es muy grande se nota el parimetraje que tiene no sé cuántos metros cuadrados no sé si más o menos Tenemos cubiertos unos 420 metros cuadrados Muchísimo Tenemos un subsuelo interesante en donde vamos a tener ahí producción la planta baja y lo que es la terraza Ah, no Excelente Y también me imagino que el amoblamiento que va a tener va a ser acorde a todo lo que es Obvio Tal cual O sea, hemos trabajado en conjunto para poder hacer un proyecto completo para ver la experiencia en su totalidad Vos lo dijiste experiencia en su totalidad Y para seguir viendo la experiencia ¿Qué te parece si vemos y si estás de acuerdo, ¿no? La parte de arriba ¿Cómo va a quedar? Vamos Que te invito a verlo Vamos Bueno, Maka hemos llegado acá a la terraza estamos llegando al final de este bloque que siempre es corto el tiempo porque hay mucho para mostrar pero plataforma liviana me decías Así es Acá ya estamos en lo que es la planta alta con otra perspectiva de lo que es el prado español Me decías Una copa La copa La copa de árbol que nos invade y como acompaña, digamos la vivencia en la planta alta Literalmente acompaña porque está dentro, digamos inserta con las estructuras que colocaste Así es y bueno tenemos esta copa de árbol nos acompaña en todo el perímetro lo que es el proyecto Sí, totalmente Lo tenemos inserto después la idea es que tengamos todo el mobiliario con vista a lo que es el lago entonces vas a poder estar tomándote un cafecito desalunando viendo Mirá como va creando las sensaciones y las emociones para la gente Así es Inauguración yo creo que la gente ya me está preguntando ¿Cuándo se inaugura? En un par de meses vamos a tenerlo abierto al público No me digas qué lindo ¿Quién te dice para primavera? Obvio Pero bueno lo vamos a dejar en suspenso Bien Y me contabas que había un sueño así un sueño tuyo ¿Se puede contar un poquito de ese sueño? Contamos un poquito Dale Vamos a ver Vamos a tener una etapa en donde queremos tener una conexión con lo que es el lago En el sueño En el sueño En el sueño Que lo hemos ahí ideado con la gente del parque que lo ha propuesto de poder generar unas plataformas en donde vas a poder contemplar el lago ahí en primera persona No me digas Así es Bueno Así que bueno Para que se haga realidad Para todo público y para que lo podamos aprovechar acá en el Prado Español Y por último detrás nuestro va a estar la barra Acá Esa va a ser la vedette de todo lo que de todo el proyecto Vamos a tener una barra para poder contemplar para poder disfrutar en la tarde Y por último el tema del techo lo que es ya esta parte de arriba Bueno la idea es dejarlo a la vista para poder tener esta conexión con lo que es el cielo las copas poder permitir que la vegetación ingrese a lo que es el proyecto Si vamos a tener calefacción pero lo vamos a dejar al intemperio Que bien Bueno Maca Gracias por el tiempo Gracias Sé que hay cosas que tal vez no se puede encontrar porque son sorpresas para la gente pero estuvimos acá en esto que va a ser nuevamente va a ser icónico para la provincia de Mendoza Tal cual Así Un gustazo Nos veremos prontito En la inauguración nos vemos Obvio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!